Este fin de semana la Plaza Centro de Pozán contó con la exposición pictórica Topehuali, Nuestro Origen, con obras del maestro y artista de los Reyes La Paz, Rodolfo Ramírez. Y mi objetivo de esta exposición es transmitirle a los jóvenes, a los niños, a los adultos de este municipio, a través de las obras pictóricas, se den cuenta de que esta tierra que pisamos, esta tierra bendita, tiene mucha cultura. Para la clausura, en Plaza Centro de Pozán se presentaron grupos de danza folclórica, una presentación de arpa, un imitador y una orquesta sinfónica que los visitantes pudieron disfrutar. Yo lo veo como algo excelente, una opción para mejorar el ambiente general, el ambiente del municipio, que en realidad hace mucha falta que este municipio se vea no solamente como un lugar donde hay violencia o donde hay basura, que es un lugar que vale la pena revivir, que vale la pena hacer esta clase de eventos que mejoran mucho nuestra apariencia ante otras comunidades. Pensamos que es importante impulsar la cultura, que nuestros jóvenes de la actualidad aprendan a disfrutar esos espacios, estas cosas que al final es muy difícil que nuestra juventud retome. La idea de este evento fue principalmente dar a conocer que los Reyes La Paz es un municipio en donde no solamente se pueden dar notas rojas, sino que también se pueden dar notas de cultura, notas en donde la ciudadanía está retomando el papel que le corresponde en cuanto a su participación cívica. Esta exposición se llevó a cabo para demostrar que los Reyes La Paz también se interesan por el arte y la cultura, además de que los habitantes conozcan un poco sobre la historia que alberga en el municipio. Reporto para Canal 6, Cecilia González.